Hola cabros, hola boomers, estamos en otro video más y en este caso estamos en la nueva actualización de Yandere Simulator Si boomies acabo de decir nueva actualización, actualización del 29 de julio Y mucha gente me pedía, Dego sube la nueva actualización de Yandere Simulator Pero no trae nada, o sea, es solamente corrigieron algunas cosas de la última actualización Que ya ponen una actualización de corregir errores y me dicen sube la nueva actualización Hay cosas nuevas, hay esto, hay esto, otro y no hay nada, no hay nada Pero bueno, eso si me pusieron muchos comentarios en el video anterior de Yandere Simulator De muchos retos y cosas extrañas que quieren que pruebe y realmente son suculentas Así que vamos a comenzar con todo esto en 3, 2, 1 Muy bien, nos vamos a la escuela día lunes Lo primero que quiero hacer es matar a las hermanas, a la vampireza y a la Tsukubo Para ver que es lo que hace Tomoko Luego también voy a matar a Ryuto para ver cual es la reacción de Pipi Osu Si realmente se pone triste por su enamorado Ryuto Y eso es lo principal que quiero hacer porque es como lo menos importante Luego vienen cosas más suculentas Así que este video va a ir de menos a más Muy bien, he tomado el cuchillo, voy a hablar con Inkubazo Se supone que ahora podría hablar con ella, si, si puedo hablar con ella Vamos a hacer que nos siga y la vamos a matar aquí atrás Para que no la vea la profesora Ya tengo un arma, Bumis Luego vamos a traer a su hermana y la vamos a matar por aquí también Muy bien, aquí traigo la arma Muere estúpida Muere, no, pero me manché de sangre Voy a tener que cambiarme de ropa para hablarle a la otra Tsukubo Muy bien, me estoy cambiando de ropa, me voy a duchar Tun, 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 tun Ponemos rápidamente la ropa de gimnasio Muy bien, vino aquí esta chica Vamos a hablarle y la vamos a llevar al mismo lugar donde matamos a su hermana Para que la vea muerta Y se supone que Tomoko no debería quedarse ahí mirando a estas chicas Porque ya estarían muertas Ok, prepárense chicos para ver la reacción de la Tsukubo al ver a su hermana muerta De verdad, no No, 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 que no me vea la profesora La profesora me va a ver Voy a traer el cuerpo para acá, para acá, para acá De verdad, la profesora está ahí Y no vio como maté a esta chica Es en serio La profesora es ciega, de verdad Bueno, ahora me cambio de ropa Voy a botar todo lo que tenga Voy a intentar Bueno, voy a dejar los cuerpos ahí Porque se supone que Creo que no se darían cuenta de que fui yo Porque voy a guardar el arma y todo eso Vamos a tirar entonces el uniforme Y también el cuchillo Muy bien, ya estoy aquí de nuevo Lo vamos a tirar Y vamos a activar esto Y vamos a pasar al siguiente día Para ver como reacciona Tomoko Y espero que no se dé cuenta nadie Si no se da cuenta nadie Sería épico Porque esto lo hice muy rápido Estoy demasiado pro en Yandere Simulator A ver, llega la policía Lo escondí todo Descubren los cuerpos Claro, de la Tsukubo Miren, no me descubrieron Y lo hice en dos minutos Con la cámara rápida y todo Obviamente lo corté para ustedes Pero me siento orgulloso de hacer esto tan rápido De verdad Soy demasiado maquiavélico Mato gente Voto mis cosas así Como un verdadero criminal Me he entrenado demasiado con Yandere Simulator Muy bien, día número 2 aquí en la escuela Y matamos a la Tsukubo Y también a la Vampireza O sea, Tomoko debería espiarlas arriba Pero ya no están Entonces, ¿a quién va a espiar Tomoko? No lo sabemos chicos Muy bien, ahí va nuestra timida Tomoko Tomoko Creo que estas cortinas no estaban Creo que esto no estaba ¿O sí? Bueno, no sé Pero Tomoko está intentando invocar al demonio Que nunca lo va a invocar Pero yo sí Porque yo soy la verdadera chica del club oculto ¿De verdad tú eres falsa Tomoko? Tú no sabes nada Tomoko No sabes cómo invocar demonios Eres una falsedad en vida Tomoko Muy bien chicos Y ahora he reseteado el día Para ver qué sucede si matamos a Ryuto Porque se supone que Pipe Ozu Debería ponerse triste o algo Así que vamos a llamar a este tipo Él es pro en Ozu, ¿no es cierto? Él ya sabemos que es pro Y que juega muy bien Pero ahora lo vamos a tener que matar Y yo quería aprender de ti, Ryuto Tienes que enseñarme a jugar Ozu Porque estoy muy, pero muy no De verdad, ya voy a traer un video de Ozu Al canal chicos No se preocupen Ok, vamos a matar No, no tengo el arma No traje el arma What the fuck No sé por qué apareció así místicamente Yandere O sea, apreté el botón de los mods, creo Y se convirtió místicamente en esto No sé por qué No tengo idea qué hice chicos De verdad Se ve muy sexy Yandere Pero bueno, me voy a cambiar de ropa Vamos a botar todo Y vamos a pasar al siguiente día Y ya lo logramos Ya pasamos al siguiente día Matamos a Ryuto Y vamos a ver qué hace Pipe Ozu Maté a tu enamorado Pipe Ozu Perdóname por favor No lamento, no quise hacerlo ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Estás triste Pipe Ozu? Creo que está triste Creo que está un poco triste Vamos a seguirla, bumis Pobrecita si es tan inocente Maté a su verdadero amor Y nunca se pudieron dar un beso Ni saber que ambos se amaban Qué dolor Qué triste es el amor A ver, acaba de entrar al club del gaming Al club del laboratorio No, este Si es el club del gaming Y entró y se va a poner a jugar De verdad Se pone a jugar sabiendo que su enamorado Ha muerto Pipe Ozu Pipe Ozu ¿Cómo puedes hacer eso? ¿De verdad? ¿En serio te pones a jugar en estos momentos? ¿Tú no puedes? No deberías hacer eso Deberías ponerte triste A llorar ¿Estás mal? No Y sigue jugando Sigue jugando No me ignores Pipe Ozu Deja de jugar Ozu Así que bueno chicos Ahora he reseteado absolutamente toda la semana Porque no pasó nada O sea, matamos a la Suku A la Vampireza También matamos a Ryuto Para ver qué sucedía Si Tomoko hacía algo distinto Si Pipe Ozu También hacía algo distinto Y no pasó como nada muy diferente A lo que hacían habitualmente Nos ha decepcionado un poco Pero al menos lo hice muy rápido Y eso demuestra mucho Mis habilidades de asesinato Y de maquiavelidad Lo siguiente que vamos a hacer chicos Es probar un montón de cosas Con el entierro Con los cadáveres Ponerlos uno tras otro En el club de jardinería Porque parece que puedo poner Más de un cuerpo En cada agujero Y eso sería completamente épico Porque podría hacer Lo que yo he querido hacer Hace mucho tiempo Que es enterrar absolutamente A toda la escuela Vamos a ver si podemos Meter a más de un cuerpo En cada agujero Si puedo meter a tres En cada agujero Sería épico Y podría enterrar Realmente a toda la escuela Esto me excita demasiado chicos Pero bueno Para hacer mucho más rápido Todo este proceso De ver cuánta gente Cabe en los agujeros De probar con experimentos Y todo Voy a ponerme El modo Cerno Ok Vamos a sacar el copyright Que aparece el copyright aquí Vamos a matar a toda esta gente Que no se dé cuenta El senpai Perfecto Perfecto El senpai no se dio cuenta Que era yo Y estos tipos no pueden No 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 Maldita aura del senpai No Tengo que apuntarle a este tipo No Le va a acusar Le fueron a acusar a la profesora No ¿Qué están diciendo? Malditos acusetes No les De verdad Le acusó a la profesora Tan rápido What the fuck No Voy a tener que tomar un cuerpo Vamos a tomar los cuerpos Por favor O sea No No Mueran todos Profesora Muere Ok Me ha arruinado absolutamente todo Y no puedo tomar los cuerpos tampoco No Tengo que estudiar educación física Ok Ok ¿Cómo ha quedado la profesora? Profesora ¿Por qué quedó así? Ok Ahora sí me arriesgo a todos Vamos a matar a esta profesora Y vamos a matar a todos los chicos Que pueda A ver Al máximo que pueda No creo que pueda matarlos a todos Pero vamos a intentarlo Por favor Por favor Por favor Que se pueda Vamos 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 No No Se me escapó uno Se me escapó uno No Midori No Bueno Se van a escapar bastantes Pero no importa Tengo 5 minutos para hacer un montón de pruebas en el club de jardinería Y el senpai no se dio cuenta Esos chicos tampoco Chicos Acá murieron todos No los vieron What the fuck Bueno Vamos a coger primero a Tomoko Mi Tomokito Ok Vamos a dejar el cadáver de Tomoko En el club de jardinería Muy bien Vamos a coger la pala Y vamos a comenzar a cavar en todos estos agujeros Bueno Voy a cavar uno Y voy a ver si caben más de un cuerpo Sería genial Si pudiera meter a dos o tres Voy a poner lo máximo que pueda Voy a poner cuatro cuerpos Me la voy a jugar con cuatro cuerpos Ok Aquí va el primero Tomoko Aquí al centro Genial Que yo justo Tomoko Ok Esto me da un poco de miedo Tomoko por favor Muy bien chicos Ahora traigo a la profesora para ponerla junto con Tomoko A ver si es que cabe Es que la profesora es un poco más grande No sé si irá a caber junto con Tomoko Ok La voy a poner ahí No sé si caberá otro cuerpo Yo creo que si cabe otro cuerpo al lado Voy a poner tres cuerpos Cuatro sería como muy exagerado Pero bueno Voy a intentarlo Ok Muy bien Por aquí Creo que por ahí cabe Sí Cabe justo ese cuerpo No, no creo que quepa otro chicos Hay tres cuerpos Vamos a tapar todo esto A ver si lo puedo tapar Creo que sí Sí Podemos taparlo A ver chicos A ver si caben todos los cuerpos aquí Espero que sí por favor Díganme que sí ¿What? No, de verdad Se salieron los dos cuerpos Solamente quedó uno Solamente se puede poner un cuerpo No Yo pensé que se podía poner dos realmente Ay chicos No se puede No se puede entonces Enterrar a toda la escuela Yo quería enterrarlos a todos Y muy bien chicos Estamos aquí para el siguiente experimento En el cual voy a llamar a Tomoko No sé por qué me dio con Tomoko hoy día Pero ¿Dónde está Tomoko? Tomoko Espera Por favor Vamos a decirle que nos siga Tomoko Y vamos a ir a la enfermería Para intentar sacar la jeringa Y todo eso Para poder dormir a Tomoko Y ver si podemos enterrarla viva En el jardín En el club de jardinería Eso sí que sería realmente épico Hola profesora Nueva profesora ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está hoy? Se ve muy bien hoy enfermera Es muy kawaii esta enfermera Me encanta, me encanta Ok vamos a tomar esto Vamos a tomar la jeringa también Ven Tomoko ven No pierdas más tiempo Te tengo que dormir ahora Te voy a secuestrar Y te voy a enterrar viva Ok parece que viene emocionada Tomoko No sabe lo que le espera Pobrecita Muy bien allá voy Atacar Espero que no Sí Le sale la zeta Siempre sale bien Siempre me sale bien Espérate ¿Qué estoy haciendo? Tengo que tomar el cuerpo ¿Por qué no me deja tomar el cuerpo? ¿De verdad? No me deja tomar el cuerpo Y ahora ¿Cómo voy a hacer para llevarla allá? A ver tengo que tele No Por favor no No ¿Quién se dio cuenta? No 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 Senpai Calma Senpai Déjame Estoy haciendo experimentos Senpai ¿Por qué no me dejas hacer mis experimentos? Siempre me joden mis experimentos Ok Ya se supone que es hora de clases O sea No debería haber nadie A no ser que alguna profesora Se haya retrasado Para llegar a alguna clase Eso me jodería Pero bueno Es hora de salir de aquí No Todavía están aquí los chicos ¿De verdad? No, no, no Me va a ver con el cuerpo ese No Por favor no Cuando te esconde te dejo No No me vio con el cuerpo Solamente ese tipo Estúpido del club oculto No le va a acusar a la No, 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 no No, 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 no Creo que no está la profesora allí Creo que no 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 No, no, no Ok 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 Ahora sí que sí Nos dejamos de face Vamos a tomar a Tomoko Son las 9 Ya las 9 de la mañana No debería haber nadie Y nos vamos a teletransportar aquí Perfecto Hasta ahora no se ve nadie No se ve nadie caminando Por los alrededores Espérate ¿Cómo que solté a Tomoko? La solté ¿De verdad? ¿Cómo que? ¿Y dónde está Tomoko? ¿Cómo la voy a tomar ahora? No me aparece la opción de tomarla ¿De verdad la solté? No Se quedó atrapada en un mundo paralelo Y ya no está aquí Y voy a tener que hacer esto por tercera vez ¿Por cuarta vez? ¿Por cuarta vez? Bueno, bueno Creo que ya es el cuarto intento Y no hay nadie por aquí No hay nadie de verdad Ok Dego, no sueltes el cuerpo por ningún motivo Para ir más rápido Solamente tengo que apretar este botón Y espero que no esté la profesora de educación física allí Pero si está Me voy a poner con algún mod Para matar a esa profesora Creo que no está aquí, ¿verdad? Si no está No está No hay nadie Por fin voy a poder tener a Tomoko para mí solo La voy a poder enterrar viva Y está mientras duerme, ¿no es cierto? Ay, Tomoko Puro en la cabeza de Tomoko La estoy arrastrando por toda la escuela Vamos a tener que cavar el agujero para Tomoko A ver si es que se puede enterrar a Tomoko viva Y si puedo pasar el siguiente día Sería épico Muy bien Vamos a cavar ahora el agujero Tomamos a nuestra dormilona Tomoko Y había tomado la pala Porque había tomado la pala Ya A ver si puedo ponerla de una manera Bien La solté Quedó perfecto en el agujero Vamos a ver Si podemos tirar el cuerpo Si podemos enterrarlo de verdad Estoy emocionando Esto me emociona Esto realmente me emociona Está durmiendo Tomoko Vamos a poner la tierra ahora A ver qué va a pasar Qué va a pasar En momentos de tensión Momento de tensión Pude enterrar a Tomoko De verdad La pude enterrar What the fuck No está el cuerpo En serio Y quizás pueda pasar el siguiente día Voy a tirar la jeringa Porque si no Puede que los policías se den cuenta de algo Además que no están Los delincuentes ni dadas Así que no tengo problema Vamos a tirar esto Lo tiramos Y ahora vamos a activarlo Y se supone que podría pasar el siguiente día Y ver si sigue Tomoko en la escuela O realmente quedó ahí abajo O si desapareció No lo sé Vamos a pasar el siguiente día A ver si puedo pasar Por favor Díganme que sí Bumis Díganme que la policía no me descubrió Por favor Se los pido La policía llega a la escuela Descubren el cuerpo Ok No encuentran nada No Sí No se dieron cuenta Genial Regreso a casa Y no pasó absolutamente nada Así que vamos a dormir Y ver si está Tomoko en la escuela Ver si realmente funcionó nuestro plan O si solamente fue otro bug de la vida Y va a aparecer Tomoko va a haber revivido O sea Supongo que habrá muerto en la noche Estando enterrada Durmiendo Bajo la tierra Debería haber muerto Esperemos que Tomoko no aparezca No lo sé No debería aparecer Tomoko Debería estar enterrada chicos Tomoko no aparece Ahí está Tomoko What the fuck ¿Cómo pudiste salir? ¿Cómo pudiste salir Tomoko? Dímelo Despertó místicamente y salió De verdad Bueno yo creo que ha sido un bug Porque de verdad Nadie puede escapar Nuestro plan ha fracasado de nuevo Epic fails En Yandere Simulator Como siempre También me habían dicho Intentar enterrar a un titán Pero es muy difícil O sea Es prácticamente imposible Porque cuando lo pongo en titán Apenas puedo matarla Porque apenas te aparece la opción Para poder matar Y luego no me aparece la opción Para poder tomar el cuerpo Y tendría que tomarlo Y luego dejarlo a un lado Y después enterrarlo Y sería como muy difícil No se puede Y además si mato A una persona Antes De transformarla en un titán No aparece gigante Entonces es prácticamente imposible Chicos Y no sé para dónde está yendo La tetona Así que chicos Esos fueron todos los experimentos Que quise hacer en este video Y esta nueva actualización Como les dije No traía nada nuevo Solamente eran correcciones De algunos bugs Porque realmente tenían muchos bugs Y la tetona Porque anda dando vueltas Por la vida Así que chicos Vamos a dejar este video hasta aquí Recuerden ponerme en los comentarios Que otros experimentos quieren que haga En el próximo video De Yandere Simulator Denle un buen like Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!